En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos amigos, desde hace unos años, un poco en todas partes, hemos tomado conciencia de que no solo se necesita una escuela para los hijos, sino también una escuela para los padres. Y creo que es una gran idea, porque eso significa que hemos tomado conciencia de que el aprendizaje es el proceso de toda una vida. Uno creo que comete un error muy grave cuando detiene el aprendizaje, y la manera más fácil de caer en esa tentación es creer que ya uno sabe lo que tenía que saber. Ese es un gravísimo error. Gracias a las escuelas de padres, que existen en muchos lugares, papás y mamás van descubriendo que el proceso de aprender a vivir y a transmitir vida es algo, es una asignatura que nunca termina. Por eso, me siento honrado de que se me haya invitado a esta clausura de Escuela de Padres, y me siento feliz y agradecido con ustedes por su presencia. Se me ha pedido una reflexión sobre un tema un poco sombrío. Es una realidad de nuestra sociedad que no podemos ocultar. Estamos hablando de los riesgos que experimenta el matrimonio y, por consiguiente, la familia. De eso estamos hablando. Cuando utilizamos la palabra riesgo, hay dos ideas que aparecen inmediatamente. Hablamos de algo que es valioso y hablamos de algo que está en peligro. Algo que no es valioso, no decimos que está en riesgo. Si desechamos de nuestra casa algo que no sirve, y lo botamos, por ejemplo, a la basura, por el hecho de que esté en la calle no decimos que está en riesgo, es algo que de hecho hemos despreciado, hemos sacado de nuestra casa. Como no tiene valor, no está en riesgo. Pero si alguno de nosotros, alguna joya u otro objeto precioso se le quedara en la calle, seguramente se preocuparía y diría, ¿dónde lo dejé? ¿dónde se me ha quedado? Porque presentiríamos, debe estar en riesgo. O sea que la noción de riesgo incluye dos cosas. Algo que es precioso y algo que está en peligro. Vamos a tomar esta idea fundamental y la vamos a aplicar a una realidad que efectivamente es preciosa y que efectivamente está en peligro. La realidad preciosa de la que vamos a hablar es, por supuesto, el matrimonio. Y por eso debemos desarrollar un poco esa idea de por qué es precioso el matrimonio. Pero luego tenemos que hablar de cuáles son los peligros que de una manera más inmediata acechan al matrimonio en nuestro tiempo. ¿Por qué es precioso el matrimonio? Es precioso porque es el cimiento de aquella que ha sido llamada célula fundamental de la sociedad, es decir, la familia. El matrimonio es el cimiento, el amor, el proceso de comprensión, de diálogo, de crecimiento que tiene la pareja, es el cimiento sobre el que se va a asentar toda esa realidad que llamamos familia. Así que para descubrir el valor del matrimonio es necesario descubrir qué hace única a la institución familiar. En la sociedad hay muchas instituciones, económicas, científicas, académicas, militares, deportivas, lúdicas. Hay muchas, muchas instituciones. ¿Qué es lo que hace que la familia sea genuinamente única? ¿Qué es lo que hace tan necesaria y reemplazable a la familia? La respuesta, si la pensamos un poco, asoma pronto en nuestra mente. Resulta que la familia es el camino por el que el ser humano se inserta en la sociedad. Cada ser humano empieza desde el tamaño casi microscópico de la célula fecundada y teniendo por primer hogar el vientre de la mujer, luego se convierte en un bebé indefenso. Ese bebé, acompañado de los cuidados, la ternura, la palabra, la educación, primero de los papás y luego de la ayuda de otras instituciones, como es por ejemplo el colegio, ese pequeño bebé se va formando, se convierte en un niño, llega a ser un adolescente, llega a ser un joven. De manera que la familia ha sido el lugar de origen, de formación y de crecimiento de ese ser humano. Ese hombre o esa mujer ha sido acompañado por la familia para poder insertarse en la sociedad de un modo que sea sereno, de un modo que sea útil y de un modo que sea feliz. De modo que si tenemos familias robustas, familias sanas, familias donde la sonrisa, el abrazo, el perdón abunden, tendremos multitud de seres humanos, bendito Dios, multitud de seres humanos que de una manera serena, útil y feliz se integran en la sociedad. Si en cambio, por desgracia, la familia se convierte en un escenario de inestabilidad, de infidelidad, en un escenario de ruptura o de agresividad, en un escenario de humillación o de marginación, entonces los seres humanos, hombres o mujeres, que tengan que crecer dentro de esos ambientes, pues van a quedar con graves carencias y además con pésimas lecciones en sus recuerdos. Esos seres humanos, quizás marcados por la agresividad o por la ley del más fuerte, quizás acostumbrados a mentir o a insultar, son exactamente los mismos seres humanos que un día asumirán responsabilidades en la sociedad. No son otros, son esos. Entonces, si esas personas, si esos seres humanos se han acostumbrado, por ejemplo, a mentir para lograr sus propias metas o a humillar al otro para imponerse como sea o únicamente a pensar en sí mismos, si esas fueron las lecciones que recibieron de su familia, imagínate qué comportamiento van a tener el día que adquieran una responsabilidad pública. Esa persona, cuando llega a una responsabilidad pública, lo único que va a pensar es ¡Ha llegado el momento de enriquecerme! educado en la pésima escuela del egoísmo, cuando asume una responsabilidad política, pues sólo tendrá ese decreto en su cabeza, enriquecerme como dé lugar. Pero hay necesidad en barrios necesitados, hay necesidad en barrios pobres, no me importa, porque no me importan ellos, porque sólo importa ante mis ojos mi propio apetito y mi propio interés. Entonces, la familia es la gran formadora, entendamos esto, por favor. La familia es la gran formadora, formadora de qué? De seres humanos. Y en cuanto tal, precisamente porque toca las realidades más vulnerables y porque toca los años más sensibles y más moldeables de la vida humana, la familia es irreemplazable. Y ahora volvamos a la idea que expusimos antes. ¿Cuál es el cimiento de esa realidad familiar? El cimiento es el amor renovado, el amor continuamente renovado de una pareja. ¿Por qué? Porque en la medida en que ese hombre aprende a conocer, a respetar, a escuchar, a apoyar, a celebrar, a elogiar a esa mujer que es su esposa. A medida que ella aprende a acompañar, a apoyar, a escuchar, a aconsejar a ese hombre. Cada uno es un instrumento precioso de humanización del otro. Y esto es maravilloso. Pero todavía hay más. Un examen atento de la biología, la neurología, la fisiología del ser humano muestra diferencias que son reales entre el hombre y la mujer. Esas diferencias que son detectables a nivel neurológico, hormonal, metabólico y en muchos otros aspectos que la ciencia debe estudiar, muestran que el ser humano presenta una complementariedad entre lo masculino y lo femenino. Es decir, en contra de lo que afirman algunas teorías recientes que tienen su propia agenda y que quieren imponerla por encima de todos, no es el amor, no es una realidad neutra. Como algunos dicen, el niño lo que necesita es que lo quieran, que sean hombres, que sean mujeres, no importa. Pues sí importa, porque resulta que hay diferencias notables en el hombre y en la mujer. Y esas diferencias son parte, no del combate, no de la pobreza, sino de la inmensa riqueza de la familia. Permítanme detenerme por un momento en ese aspecto de la diferencia y complementariedad entre lo masculino y femenino, porque en la medida en que también valoramos este aspecto, nos damos cuenta el inmenso bien que se puede hacer a los niños y niñas que lleguen a esas familias. ¿Cuáles son las diferencias principales que encontramos entre el hombre y la mujer? Para algunas personas que creo que tienen simplemente unos intereses de orden político o pertenecen a presiones internacionales que están llegando a todos nuestros países, también a este querido Perú. Para algunas personas la diferencia es puramente externa. Esas personas hablan como si para convertir a un hombre en mujer, simplemente hubiera que ponerle unos implantes que sirvan a modo de pechos o senos y tal vez algunos otros cambios en su aparato reproductor, si así se desea. Es decir, ellos creen que las diferencias son de cortar y coser. Como quien dice, si yo corto esto y lo paso para acá, ahora quedó hombre, y si yo corto esto y lo paso para acá, ahora quedó mujer. La verdad, queridos amigos, es que las diferencias están en cada una de nuestras células. Y esas células, por supuesto, están vivas y por supuesto acompañan cada día de nuestra vida. Cada una de las mujeres que hoy nos acompaña aquí, contiene en el núcleo de sus células esos famosos dos cromosomas XX. No, el problema no es únicamente de aparato reproductor. No es un tema que se queda a nivel de genitalidad. Cada una de tus células, repito, funciona así. Y cada una de las células masculinas es XY. Hay esa diferencia. Bueno, pero esto tiene alguna repercusión más allá de ese núcleo de la célula. Al fin y al cabo, uno no anda viendo núcleos de células por todas partes. ¿Cómo se manifiesta esto? Pues resulta que cuando se da el proceso embrionario, en las primeras etapas de la vida de cada uno de ustedes, la mía y la de todo ser humano, cuando se produce, cuando empieza ese desarrollo marcado por los cromosomas XY, sucede algo absolutamente fundamental en el desarrollo. Sucede que tanto los hombres como las mujeres secretamos una hormona que se llama testosterona. Mujeres y hombres tenemos testosterona. Esa hormona se asocia mucho más con nosotros los varones. ¿Sabes por qué? Porque resulta que cuando un organismo tiene los cromosomas XY, la producción de testosterona se multiplica. La cifra típica es algo así como 20 veces. Es decir, ya el embrión masculino tiene en circulación en su pequeño organismo 20 veces la cantidad de testosterona que circula en el organismo de una pequeñita bebita que está en ese vientre. ¿Y esto qué repercusión tiene? Resulta que esa abundancia de testosterona dentro de nosotros, los varones, produce un efecto y ese efecto es modificar la manera como se conecta nuestro cerebro. La testosterona embrionaria tiene un efecto en el cerebro mientras que la testosterona 20 veces menor en la mujer tiene un efecto diferente en el pequeño cerebro que se está formando en esa mujer así como en el pequeño cerebro del hombre está teniendo un efecto diferente. ¿Y ese efecto se puede detectar después? Por supuesto. Resulta que si se estudia el cerebro de la mujer ya formada incluso en la niña se puede ver el cerebro de la niña, el cerebro de la mujer presenta una mayor cantidad de conexiones entre los dos hemisferios. Los dos hemisferios, sabemos que el cerebro tiene hemisferio derecho y hemisferio izquierdo el conjunto de tejidos que unen el hemisferio derecho y el izquierdo se llama el cuerpo calloso. Pues el cuerpo calloso esa cantidad de tejido que une los dos hemisferios es mucho más nutrido, mucho más denso, mucho más conectado en la mujer. Esto tiene repercusiones muy grandes muy grandes muy grandes por eso hablamos comparado desde el hombre quien les habla es un varón por supuesto desde el hombre el cerebro femenino aparece como hiperconectado el cerebro femenino tiene hiperconexión hay otras características que provienen de este cambio cromosómico entre XX y XY resulta que cuando un embrión humano se desarrolla y es XX entonces todos los órganos de los sentidos en una proporción sumamente notable se vuelven mucho más sensibles ¿esto qué significa? son datos médicos son datos fisiológicos yo no te estoy hablando en este momento de la Biblia ni te estoy hablando del catecismo te estoy hablando de algo que cualquier médico instruido en estas materias te puede corroborar y es importante saber esto para entender que cuando nosotros defendemos la familia natural es decir de hombre y mujer no lo hacemos por ningún tipo de prejuicio religioso lo hacemos porque estamos convencidos de que responde a la naturaleza misma del hombre y de la mujer entonces si es XX si es de sexo femenino el tacto es mucho más fuerte mucho más sensible la retina es mucho más sensible le cuento este dato la percepción del color son cosas que he comentado en otros escenarios también la percepción del color en la retina proviene de unas células que son conocidas como los conos la percepción de los tonos de gris y de profundidad en el ojo es decir en la retina del ojo humano pertenecen a otras células que se llaman los bastoncillos resulta que en términos de bastoncillos o de bastoncitos o bastones esas células que tenemos en la retina hombres y mujeres estamos más o menos empatados pero cuando se trata de los conos las mujeres tienen muchísimos más conos que nosotros hay tres tipos de conos y en algunas mujeres hasta ahora que yo sepa no se ha encontrado ningún hombre hay incluso un cuarto tipo de conos esto es muy importante porque los conos son los responsables de la percepción del color esto quiere decir que literalmente no es una metáfora no es una anécdota literalmente la mujer ve más colores que el hombre por eso las mujeres desde el principio han desarrollado un vocabulario muchísimo más amplio para hablar de los colores los hombres tendemos a simplificar los colores entonces nosotros hablamos de amarillo azul rojo naranja verde marrón morado negro blanco gris se nos acabaron los colores las mujeres añaden muchos otros colores entonces tienen turquesa aguamarino fucsia rosado pero no ese tono de rosado por eso alguien decía que cuando a la mujer le llega el príncipe azul no era el tono de azul que ella quería literalmente las mujeres perciben muchos más colores además los movimientos oculares en la mujer son mucho más rápidos hay una operación que se se define en el mundo de la cinematografía ahora veo que tenemos esa cámara ahí hay una operación que se suele decir en español paneo un paneo que es paneo es el recorrido de toda la escena hacer un recorrido de toda la escena ver el conjunto de lo que se puede ver ese es un paneo pues resulta que nuestros ojos hacen esa operación con frecuencia por ejemplo cuando usted entra a este salón a este auditorio usted hace un paneo porque usted quiere ubicarse todo el tiempo nuestros ojos están haciendo esa clase de recorridos pues bien las mujeres hacen esos paneos con sus ojos los hacen tres tres o más veces que nosotros los hombres eso quiere decir que las mujeres no solo ven más colores sino ven con más frecuencia y están más enteradas de lo que están viendo los oídos de las mujeres también funcionan distintos de los oídos nuestros la mujer es increíblemente sensible al tono de voz esto es algo que todas las mujeres supieron todo el tiempo el tono la manera como me hablas el problema no es lo que me dices es el tonito el famoso tonito y ese tono que está indicando porque es importante la percepción del tono bueno hubo un experimento muy interesante diez mujeres habían dado a luz más o menos al mismo tiempo y tenían bebés pequeños esas diez mujeres dormían junto con sus bebés en un mismo salón esa es parte del experimento y para y pasaba esto que me parece absolutamente maravilloso porque muestra para que la naturaleza dotó a la mujer de esa increíble sensibilidad auditiva cuando lloraba el niño de la señora Martínez se despertaba la señora Martínez y no se despertaba la señora Pérez pero cuando lloraba el niño de la señora Pérez se despertaba la Pérez y no se despertaba la Martínez es tan afinado el oído de la mujer que entre todos los llantos de niño pregúntame a mí si soy capaz de distinguir dos bebés llorando entre todos los llantos de niño el único llanto que despertaba a la mamá era el llanto de su propio hijo imagínate la afinación de oído que tiene una mujer lo mismo sucede con el olfato lo mismo sucede con el tacto los procesos metabólicos ya lo anuncié antes son distintos en el hombre y en la mujer son diferentes la manera como ese metabolismo se refleja en la mujer tiene que ver con la distribución del tejido adiposo y la distribución del tejido adiposo es la que le da la forma característica al cuerpo femenino lo cual hace a la mujer muy atractiva a los ojos de los hombres pero tiene un problema y es que la acumulación de tejido adiposo en las zonas donde se da y que le da la forma de busto y cadera a la mujer hace que la mujer acumule ese tipo de tejido de un modo tal que la deja desprotegida de tejido muscular ¿a qué me refiero? a que si nosotros tomamos a una mujer que tenga como peso corporal digamos 60 kilos y tomamos a un hombre que tenga como peso corporal 60 kilos ninguno de los dos es un atleta consumado ninguno de los dos no personas que simplemente llevan su vida llamémosla normal la proporción de tejido muscular en el hombre es distinta de la proporción de tejido muscular en la mujer por el tejido adiposo que la mujer deposita donde lo deposita y que le da su cuerpo grácil su cuerpo hermoso ¿y cuál es la consecuencia que esto tiene? la consecuencia que tiene el hecho de que la mujer tenga menos tejido muscular en proporcional peso hace que la mujer experimente frío mucho más rápido que el hombre entonces la mayor parte la inmensa mayoría de las mujeres en iguales condiciones de edad y de salud experimentan frío más rápidamente que los hombres no sé si eso sucederá también entre ustedes supongo que varios de ustedes han venido aquí el esposo y la esposa a ver mírense así un poco y pregúntense ¿a ti te da frío antes que a mí? ¿a mí me da frío antes que a ti? y parece que parece que sí porque veo algunas sonrisas como de aprobación entonces esto quiere decir que la percepción de frío es distinta y eso también ¿qué significa? esto significa que para la mujer la necesidad de la compañía y de la presencia corporal es decir de una especie de terma o calentador ahí cerca es algo sumamente grato la percepción de calor ¿y sabes eso cómo se llama? eso se llama abrázame ¿y qué más quería el hombre que le dijeran? lo que tú digas mi amor o sea fíjate que hay hay una relación que es que es real es decir esto no es tiranía de la religión esto no es invento del catecismo esto es fisiología entonces la mujer experimenta desde su realidad corporal experimenta una capacidad comunicativa superior por las características de sus órganos de los sentidos y experimenta una especie de necesidad de protección que hace que si ella se siente amada le fascina sentirse rodeada protegida abrazada mimada el hecho de que los órganos de los sentidos de la mujer funcionen de una manera tan rápida es extremadamente necesario para dos cosas para mejorar la capacidad comunicativa con la pareja y para poder ayudar a los seres humanos cuando son más vulnerables es decir cuando son bebés el tipo de comunicación que nosotros los varones solemos privilegiar es la comunicación verbal la comunicación verbal clara expresa es el modo usual de recibir y de dar información nosotros los hombres la mujer en cambio tiene una comunicación que es mucho más amplia porque sus órganos de los sentidos funcionan de un modo mucho más amplio eso es absolutamente vital en las labores de maternidad si tú tienes un bebé por ejemplo de 15 meses de edad ponte a conversar con el bebé que le duele exactamente a ver explíqueme bebé que le pasa que le pasa usted explique el bebé no puede explicar entonces las mujeres con su tremenda capacidad de lectura exterior a través de los órganos de los sentidos pueden detectar en el tipo de llanto en el movimiento corporal en el cambio del tono de la piel en mil cosas que ni ellas mismas son conscientes pueden detectar este lo que tiene es hambre este lo que tiene es sueño este lo que tiene es que está asustado está asustado por un ruido yo me acuerdo cuando un primo mío era bastante pequeño era un bebé yo me acuerdo que estaba en una de esas crisis que a nosotros los varones nos producen una exasperación porque uno no sabe qué hacer uno no entiende porque el niño no se calma ya le di alimento está limpio ya lo cargué no se tranquiliza pero una hermanita de él una niña o sea que una niña me ganó a mí una niña se queda mirando al niño lo carga lo mira y de repente dice está asustado asustado de qué puede estar asustado resulta resulta que esa era la hora en que el niño solía hacer la siesta y yo no había caído en cuenta de un pequeño detalle y es que en una de las casas vecinas estaban haciendo un trabajo qué sé yo levantando una pared lo que sea y los obreros golpeaban y golpeaban era un ruido extraño para el niño y el niño al sentir ese ruido que no había entrado antes en su mundo el niño estaba asustado ese es el fruto precioso de ser mujer la mujer tiene esa capacidad perceptiva el niño está asustado bueno y ahora qué hacemos si es verdad tu teoría dice el varón si es verdad tu teoría entonces qué hacemos pues vamos a poner un poquito de música que disminuya el ruido música que el niño ya conoce ya te imaginarás el desenlace de esta historia cuando se pone esa música que el niño conoce cuando el ruido exterior queda como oculto el niño se duerme plácidamente el diagnóstico perfecto el niño estaba asustado ahora pregúntale tú a un varón es el caso mío cuántas horas hubiera necesitado yo para caer en cuenta de eso entonces la capacidad perceptiva de la mujer le facilita enormemente las cosas para ese entenderse con seres humanos que no saben hablar un estudio que leí decía que el 15% de la comunicación con una mujer es verbal el 85% es no verbal 85% que quiere decir la manera como se mueve la manera como fija los ojos el tipo de sonrisa que tiene si está nervioso si no está nervioso es impresionante pero esta clase de comunicación es vital no sólo para la crianza sino como ya antes dije para la relación con la pareja porque esto también significa que ese ser humano maravilloso que es la mujer tiene una tremenda capacidad no sólo para diagnosticar niños sino también para diagnosticar varones esposos hijos crecidos y esto es maravilloso yo me acuerdo lo que me decía un muchacho me decía mi mamá yo no sé que come mira yo entro a la casa saludo como todos los días dejo mi morral o mi maleta como todos los días le doy un abrazo como todos los días y cada día me dice como estoy antes de que yo le cuente yo no sé como hace mi mamá resulta que la mamá en el tono del saludo en la manera como tiró la maleta en si cerró o tiró la puerta en una lista muy grande de detalles la mamá lee al hijo y esto produce una comunicación que es absolutamente sorprendente entonces nos damos cuenta que hay dones propios que son muy de la mujer y nos damos cuenta que también hay otros dones que son de los hombres porque yo cada vez veo más preocupados a los hombres dicen bueno pero que y ahora yo que hago padre nosotros los hombres también tenemos algunos dones por ejemplo el hecho de que nosotros tenemos menos capacidad de comunicación y de lectura sensorial hace que el cerebro masculino se concentre más en lo explícito en lo exterior y en lo que tiene que ver con metas y resultados y esto es absolutamente indispensable en la crianza de los hijos porque se da una hermosa complementariedad que era el punto al que yo quería llegar se da una hermosa complementariedad entre el varón y la mujer te la voy a describir de esta manera la mujer con esa capacidad de ver como desde dentro la realidad de los hijos desarrolla lo que podemos llamar amor de continuidad que quiere decir que sigue viendo a los hijos casi como una parte de ella misma yo todavía me acuerdo de mi madre ella murió ya hace unos años pero me acuerdo todavía de mi madre cuando en ciertas circunstancias para referirse a nosotros y a la manera como nos conocía decía pero como no los voy a conocer y se señalaba el vientre y decía si yo los lleve aquí es decir que para la mamá y en general para la mujer porque esas mismas capacidades comunicativas las tiene la mujer con hijos o sin hijos para la mamá en particular hay un amor de continuidad y ese amor de continuidad hace que el acto propio de amor de la mujer hacia el hijo sea una especie de apoyo de soporte es decir el hijo puede encontrar en el cariño en el regazo en la palabra de la mamá una especie una especie de soporte el papá no tiene amor de continuidad el tipo de amor que nosotros los varones tenemos es un amor que se llama amor de discontinuidad que no es menor es distinto es distinto y como es el amor de discontinuidad es un amor que empieza y que se desarrolla desde la distancia que tipo de distancia pues compara con la gestación por favor que sucede que la mamá como ya lo dije siente al hijo como parte de ella como una continuación de ella por eso se llama amor de continuidad en cambio el papá como empieza a querer al hijo lo empieza a querer a través de una noticia mira estoy embarazada donde está el embarazo no sé por ahí en alguna parte de ella eso se llama discontinuidad pero el varón quiere a esa criatura quiere a ese hijito acompaña si es un buen papá si es un buen esposo acompaña en muchos de esos exámenes médicos y de laboratorio y ecografías y va aprendiendo a querer a alguien a quien no siente eso se llama amor de discontinuidad no lo siente pero ya lo quiere eso quiere decir que el amor masculino típico es un amor que se desarrolla desde la distancia y que desde la distancia ve al hijo típicamente al hijo esto vale también para los que no tenemos hijos es la manera como nosotros amamos ve al hijo lo ve dentro de un conjunto de otras realidades entonces se puede decir que el amor de la mamá es un amor como desde dentro como desde abajo como quien sostiene mi hijito que a mi hijo le vaya bien que mi hijo esté contento que mi hijo esté saludable que todos quieran a mi hijo esa es la mamá el papá como ama desde la discontinuidad ve al hijo pero lo ve en el mismo plano de otras realidades por ejemplo ve al hijo comparado con otros hijos es decir con los hermanos o ve al hijo comparado con otros niños de su edad o ve al hijo en el contexto de la situación del país el papá tiene una mirada diferente hay un ejemplo que siempre cuento cuando hablo de este tema y es el ejemplo de un niño que tendría algunas capacidades artísticas y se puso a hacer un dibujito y el papá y la mamá trabajaban la mamá llegó primero a la casa llegó sobre las 5 de la tarde y el niño tenía ese dibujo que había preparado era un dibujo sobre una casa un campo el sol el árbol esas cosas y llegó la mamá y ve al hijo con su dibujito y el hijo le dice mira mamá y la mamá agarra el dibujo abre sus ojos tú lo hiciste mi amor sí mamá pero qué lindo venga para acá mi príncipe qué hermoso en ese momento el niño siente soy el mejor dibujante del mundo qué le ha dado la mamá le ha dado soporte le ha dado apoyo lo ha mirado desde dentro dos horas después llega el papá papi mira el dibujo que hice el papá mira el dibujo y esto qué es es que lo tienes al revés papá y este este es un árbol no papá ese es el sol ah no te gusta papá pregunta el niño y el papá dice está bonito pero fíjate ya el tono no está bonito claro el papá se da cuenta de que ese dibujo es un dibujo promedio es el dibujo que haría cualquier niño o sea puede ser mi hijo pero es un dibujo promedio no es un dibujo extraordinario es un dibujo como cualquier otro dibujo entre otras cosas hijo quería recomendarte una cosa el techo el techo no lo hagas azul deja mejor el azul para el cielo te queda mejor el azul en el cielo o sea el papá mira el dibujo del niño dentro del conjunto de los demás dibujos la mamá mira el dibujo del niño pero no es el dibujo del niño es el dibujo de mi hijo mi hijo ya dibuja mi hijo mi hijito ya dibuja ahora yo hago esta pregunta y un niño que necesita las dos cosas el niño necesita del papá y de la mamá el niño necesita soporte y contexto el niño necesita soporte y desafío porque en el fondo el papá lo que le está diciendo es recibo este dibujo que es tu dibujo pero tú puedes hacerlo mejor y eso es lo que forma a los seres humanos por eso hay que reconocer los dones propios del papá y los dones propios de la mamá típicamente típicamente significa en mucho más del 90% de los casos la mamá va a tener esa actitud eso no significa que las mamás no puedan ser objetivas y críticas con las obras de los hijos claro que pueden serlo ni eso tampoco significa que los papás no se puedan entusiasmar con una cosa que hagan los hijos pero estoy describiendo tal vez acentuando algunos puntos para que nos demos cuenta la riqueza que hay en la diferencia y para que nos demos cuenta como un niño una niña necesita las dos cosas necesita al mismo tiempo el apoyo y el contexto el soporte y el desafío y cuando las dos cosas se dan el niño como se siente soportado como se siente sostenido pues no se va a derrumbar pero como se siente llamado a crecer entonces sigue en camino eso es formar seres humanos bueno hermanos yo creo que nos damos cuenta con este recorrido que se puede ampliar mucho más por supuesto pero con lo que hemos visto ya nos damos cuenta cuanta riqueza hay en la pareja añádele a eso dos cosas más primera añádele a eso la hermosura que significa el saberse uno acogido el saberse uno recibido el saberse uno amado cierra un momento tus ojos no lo digas en voz alta pero dilo en tu corazón hay un lugar donde soy amado eso es muy bello eso es lo que significa hogar y eso es muy grande y por eso cuando esa mamá llega y es recibida con amor cuando ese papá llega y es recibido con amor esos hijos están recibiendo una lección inolvidable una lección preciosa están entendiendo lo que significa pareja lo que significa matrimonio lo que significa hogar eso es lo que significa exactamente eso esa capacidad de ser acogido así para crecer y luego otra palabra muy importante en la que insiste el Papa Francisco la palabra perdón todos cometemos errores hay un lugar donde si me equivoco me pueden perdonar eso da vida eso da vida porque eso significa si tú reúnes esos dos hay un lugar donde puedo descansar y soy amado hay un lugar donde me puedo equivocar y soy recibido suma esas dos frases sabes lo que eso significa hay un lugar donde soy amado y cuando una niña cuando un niño crece con esa certeza esculpida en su corazón cuando recibe apoyo y contexto soporte y desafío cuando se siente así cuando día por día ve esa lección no con palabras sino que la ve realizada en ese papá y en esa mamá te aseguro que ese niño esa niña tiene las mejores condiciones para hacer lo que vaya a ser su camino si va a ser médico si va a ser sacerdote si va a ser enfermera si va a ser científica si va a ser artista si va a ser deportista tiene una solidez interior ahora entendemos porque hemos hablado de lo precioso de lo valioso dediquemos unos últimos minutos para cerrar esta charla dediquémonos unos minutos a hablar de los peligros porque dijimos que riesgo significa algo que es valioso pero que está en peligro y yo quiero señalar con ustedes de un modo rápido porque yo creo que a la luz de las palabras anteriores no hay que extenderse mucho de una manera breve quiero referirme mis hermanos a cinco peligros cinco cinco peligros actuales reales el primero el primero es muy sencillo ignorancia ese es un peligro desconocer el valor del matrimonio el valor de ser pareja y voy a decirlo abiertamente súmale a todo lo que hemos dicho hasta ahora que es básicamente ciencia biología fisiología comprobable en la retina de las mujeres que están aquí y de los hombres que estamos aquí en el cerebro de los que estamos aquí súmale a todo eso la hermosura del evangelio ah eso ya es otro nivel pero deliberadamente he querido quedarme en este nivel específico por el tipo de peligros de los que voy a hablar entonces el primer peligro cual es la ignorancia por favor háganle saber a sus hijos lo hermoso y lo valioso que es ser un verdadero matrimonio háganselo valer háganselo saber estos temas muchos de los cuales entre otras cosas son accesibles hoy en internet en otras predicaciones y cursos y enseñanzas que yo he dado yo mismo he dado y en muchos otros lugares muchos otros para quienes estén interesados en este tipo de predicación ustedes pueden encontrarme en youtube pueden encontrarme en mi canal que se llama fray nelson así como se oye cuando yo empecé ese canal hace unos 11 años o cosa parecida cuando yo empecé ese canal yo decía pero quien va a ver estas películas de un sacerdote hablando cosa más aburrida quien va a ver eso y resulta que este año ya superamos los 10 millones de visualizaciones eso está al servicio suyo es completamente gratuito en el canal de youtube mi canal se llama fray nelson hay muchos temas de pareja de juventud de familia porque yo he sido aguerrido en la defensa y en el amor a la familia por eso me siento a gusto aquí donde estamos entonces mis hermanos gracias entonces hay que valorar por favor que la ignorancia que la ignorancia no te lleve a despreciar o a perder lo que es tan valioso imaginémonos una persona que viniera de una tribu extraña donde nunca ha visto dinero nunca nunca ha visto dinero y se encuentra caminando por las calles de chiclayos se encuentra un rollo de billetes un rollo que tiene 100 o 200 billetes de a 100 soles y dice y esta basura donde será y la bota no sabe lo que vale no sabe lo que vale no sabe lo que pueden significar 10 mil soles no tiene ni idea y lo ha votado porque no sabe lo que vale eso es lo que les está pasando a muchas parejas hoy como no saben lo que vale una relación hermosa de respeto y amor entre el hombre y la mujer la botan a la caneca y muchos años después dicen mi vida está destrozada y uno tendría que decirles el primero que la destrozó fuiste tú mismo pero para que eso no nos suceda que hay que hacer conocer lo que significa ser hombre lo que significa ser mujer yo soy célibe es mi vocación es parte de mi servicio gracias a Dios tengo muy buenos amigos tengo muy buenas amigas y siempre les digo a las parejas siempre les digo valore ese hombre valore esa mujer es muy importante se lo digo especialmente a los varones porque nosotros creo que somos un poco más lentos por lo que ya he explicado antes somos un poco más lentos para aprender a valorar la relación por favor sepa lo que es tener esa mujer cerca suyo lo que es conocerla amarla dejarse aconsejar yo tengo muchas historias de hombres que han cometido errores muy graves por no escuchar a la esposa la historia que más repito es la de un hombre que se iba a meter a un negocio que para él iba a ser el negociazo de la vida negociazo oh yo ya con esto ya aseguré mi futuro y el de nuestros hijos y el tal socio con el que iba a ser el negociazo de la vida un día lo invitan a comer y por supuesto estaba la esposa ahí ese hombre el del negociazo ya llevaba tres matrimonios estaba en el tercer matrimonio o sea que él no fue con la tercera esposa fue él solo y entonces el que se iba a volver millonario con el negociazo ah eso estaba pero feliz siéntese por favor querido socio permítame que ya lo llame socio a ver fulanita la esposa como se llame Rosalvita Claudita por favor ayúdame que todo esté bien cuando se fue el super socio del negociazo le dice la esposa al esposo ese hombre no me gusta como así que no te gusta no me gusta que esconde la mirada no me gusta que habla mal de todos los anteriores socios no me gusta que mantiene una línea oscura sobre su vida privada no me gusta que ha cambiado varias veces de ciudad ah ya vas a empezar tú con tus historias y ya a ti nadie te sirve a ti nadie te gusta y ella le dice no me gusta no me gusta no me gusta ese tono de voz no me gusta que me rehúyan los ojos porque me rehúyen los ojos las mujeres ven las mujeres ven muchas cosas que el hombre no ve y tengo las dos historias la del varón que dijo voy a ponerle más cuidado al asunto un mes después le dice a la esposa gracias gracias imagínate lo que me quería hacer el tipo ese entonces yo por eso les digo lo primero que hay que hacer es aprenda a valorar a su pareja aprenda a valorar su vida matrimonial y que es valorar la vida matrimonial dele tiempo a su gente dele tiempo a su esposo dele tiempo a su esposa saquen tiempo para ustedes esto es vital muy importante yo siempre les digo a las parejas miren en que momento pueden sacar ustedes ese rato ojalá que sea un fin de semana por lo menos saquen esos fines de semana miren que se puede hacer para que estén ustedes para que puedan renovar su amor su alegría de estar juntos eso les hace mucho bien aprendan a conocer por supuesto para salir de la ignorancia no es solamente tratarse entre ustedes hay que leer hay que ver buenos videos hay que oír buenas conferencias ese es otro pecado que cometemos los hombres casi siempre uno ve que las mujeres se dan cuenta no solo saben más sino que quieren aprender todavía más en cambio el hombre vamos a ir a una conferencia conferencia de que que va un padre que va a saber un padre no es un padre que si sabe peor no hay que ser humildes hay que saber que hay que aprender uno tiene que aprender entonces el primer peligro cual es la ignorancia es gravísimo el segundo peligro cual es la falta de comunicación eso es un desastre y como se mejora la comunicación la comunicación se mejora no hablando más sino escuchando mejor y preguntando mejor es muy importante que si ustedes son matrimonio no vayan a cometer el error que cometen algunos sabe cual es ese error empezar a demarcar territorios de tu no te metas eso es lo peor que pueden hacer y algunas veces se hace mira no hay que ser invasivos no hay que ser opresivos pero no hay nada más bonito nada más bonito que eso que yo vi por ejemplo en mi casa al respecto de esto mi papá quien era y quien es vive todavía tiene 85 años quien era mi papá en ese momento en mis años adolescentes quien era era un trabajador de una institución del gobierno colombiano que se llama la Contraloría General de la República que tiene que vigilar la ejecución de presupuestos mi papá era revisor fiscal de la Contraloría un puesto modesto comparativamente con tantas cosas que hay en el gobierno un puesto modesto mi papá nunca fue millonario su trabajo era sencillo su sueldo era modesto pero mi papá hablaba de su trabajo y uno de los días más felices de mi vida mire lo que yo le cuento siendo yo niño fue cuando mi papá tenía que hacer una de esas visitas fiscales las llamaban donde vigilan lo de presupuesto a un colegio del gobierno en el sur de la ciudad de Bogotá donde nosotros siempre hemos vivido y las condiciones se dieron para que mi papá dijera como tengo que ir en un fin de semana nos preguntó a nosotros los hijos ustedes quieren ir a ese colegio y conocerlo mira yo me sentí voy a entrar en el mundo de mi papá o sea para mi eso era lo máximo y yo que sabía de lo que tenía que hacer él allá yo era un niño yo no entendía nada ni de sumas ni de presupuestos pero para mi voy con mi papá eso para mi significaba todo y con esa confianza se hablaba en mi casa mira para mejorar la comunicación lo único que se necesita es escuchar más y preguntar con delicadeza con cariño para entrar en el mundo del otro porque es que lo importante del mundo del otro no es el mundo sino es el otro te la aprendiste esa frase te la repito lo importante del mundo del otro no es el mundo sino es el otro entonces si mi papá trabaja vigilando unas tablas de presupuesto en el gobierno colombiano lo importante no es el presupuesto ni es el gobierno colombiano lo importante es que ese es el trabajo honrado difícil dedicado perseverante de un hombre que es mi papá y así trataba también mi mamá a mi papá exactamente así entonces aprender a preguntar no hay mundos pequeños solo hay personas indiferentes mundos pequeños no hay para un niño para un niño de nueve años que tiene un examen de matemáticas que lo tiene nervioso ese es el mundo y hay que saber preguntarle al niño con seriedad y con cariño como vas con lo de tu examen porque ese es el mundo de él eso es aprender a comunicarnos no desprecies jamás el mundo de nadie muchas veces otro error que a veces cometemos muchas veces despreciamos el mundo de la mujer ¿por qué? porque las mujeres suelen estar preocupadas por las situaciones de otras personas y entonces llega el esposo a la casa y le pregunta a la esposa bueno y que como has estado pues un poco preocupada porque figúrate que la vecina Renata sigue enferma ay pero cuánto lleva enferma esa señora bueno pongamos las noticias mira para ella para esa esposa tuya la enfermedad de la vecina es muy importante porque resulta que la vecina es la que la acompaña en el grupo de oración resulta que la vecina es la que le enseñó a cultivar las flores que ahora tiene en el jardín resulta que la vecina fue la que le prestó el termómetro cuando se necesitaba para la enfermedad del hijo la vecina fue la que le consiguió el odontólogo cuando hacía falta esa vecina es muy importante aprende a entrar en el mundo de la otra persona no midas a las personas por tus prioridades cuando uno empieza a darse cuenta ese es el mundo de mi esposa el mundo de mi esposa es ese o la esposa es profesora o la esposa es congresista o la esposa es alcaldesa hay muchas mujeres que también tienen por supuesto cargos muy altos y si todo está bien de esa manera pues bendito Dios entonces el segundo peligro ¿cuál es? el segundo peligro es que dejamos deteriorar la comunicación eso es terrible eso es terrible tercer el tercer gran peligro ¿cuál es? todos son muy parecidos el tercer gran peligro es descuidar el tiempo compartido ¿cómo va a haber comunicación si no hay tiempo compartido? ¿a qué horas te vas a comunicar? ¿qué es tener tiempo compartido? tiempo compartido significa un tiempo en el donde en el que dejes descansar a estos aparatos deja descansar ese celular para mí pocas cosas son tan tristes como ver en un centro comercial una pareja de hombre y mujer jóvenes quizás son novios quizás son casados los veo unos sentados y cada uno metido en su celular ay Dios tiempo compartido es suspenda ese celular tiempo compartido es caminen juntos caminen juntos no le dé vergüenza tomarle la mano a esa persona no le quite la mano a su esposo como han hecho algunas tampoco haga usted como un amigo mío que llevaba a la esposa de la mano y ellos tenían más de 30 años de casados yo los veo me los encuentro en un centro comercial y le digo que testimonio tan bonito oye mira yo los veo tomados de la mano y me dice si padre es que si la suelto empieza a comprar entonces tómele la mano pero no para sujetarla simplemente tiempo compartido tiempo compartido que no les vaya a pasar a ustedes eso de que por falta de tiempo entre ustedes empiezan a tener tiempo para otros eso es lo grave cuarto peligro descuido en los detalles de nuevo la que más sufre eso es la mujer ustedes dirán que yo soy el padre más feminista que ha venido por aquí pero la que más sufre es la mujer porque es que las mujeres se dan cuenta de eso cuando me quería conquistar mi amor aquí está este chocolate mi amor aquí te traje este king con ah yo aprendo también la serenata el detalle el perfume salgamos entonces una vez se quejaba la esposa con el esposo y le dice tú nunca me compras nada y le dice él es que yo no sabía que tú vendieras ay que chiste tan cruel y tan feo entonces hermanos queridos hermanos queridos los detalles los detalles usted le escribía poemas a ella le hacía canciones todas desafinadas pero se las hacía entonces no descuiden los detalles yo vi yo vi un video que me pareció tan tierno de como había renovado su amor una pareja es que a mi estos temas me fascinan porque yo sé que la pareja se la inventó Dios es un invento de Dios y está muy bien inventado entonces mire mire esto tan bonito solo por darles una idea como renovó su amor una pareja con detalles pero todo el mundo piensa detalles significa que ahora tocará pues empezar a gastar y ahora que quiere usted esta semana quiere de langosta o de la ancha o que quiere entonces la gente la gente piensa que los detalles significa gaste y gaste plata entonces mire este video que es muy bonito lo que pasa es que yo no guardo muchas cosas que veo no las guardo uno debe guardarlas porque son buenas ese es el video de los corazones póngale cuidado si usted es enemigo de la ternura tápese los oídos porque lo que le voy a contar es demasiado tierno mire este se llama el como es el juego de los corazones y todo consiste en algo muy sencillo resulta que un día se le ocurrió a este hombre gracias a Dios fue el hombre para que ganen uno de los hombres se le ocurrió comprar un corazoncito de esos que son como acolchonados un corazoncito de felpa un corazoncito rojo con motivo de la fiesta de los enamorados esto sucedió en Estados Unidos ustedes saben que allá se celebra el 14 de febrero la fiesta de San Valentín y entonces a este hombre se le ocurrió bendito sea Dios se le ocurrió una idea muy tierna se le ocurrió comprar un corazoncito de esos que son acolchonados un corazoncito rojo y entonces le dijo a la esposa mira vamos a jugar para que ustedes se enteren los que no saben a muchas mujeres les gustan ese tipo de juegos entonces ¿en qué consistía el juego? el juego consistía en esconder ese corazón en un lugar donde se pueda encontrar por supuesto pero que no sea obvio entonces yo me acuerdo que en una de las escenas por ejemplo no sé si fue él o fue ella escondió el corazoncito detrás de la caja de la leche en la nevera entonces cuando llega la esposa y va a sacar su leche de almendra porque ella se inventó que tenía que tomar leche de almendra cuando ella va a sacar su caja de leche de almendra ahí estaba el corazoncito son detalles ¿te das cuenta? otro día entonces ella le metió el corazoncito que no era muy grande le metió el corazoncito en un zapato entonces cuando él va corriendo para el trabajo y se va a meter el zapato al pie del zapato no le entraba y va a ver ahí estaba el corazoncito ¿cuánto vale ese corazoncito? los están vendiendo a dos mil quinientos soles no claro que no un corazon de esos no vale casi nada que es lo que quiero decir con ese ejemplo sencillo que no es el costo pero no descuiden los detalles no descuiden las palabras cariñosas no las descuiden y el quinto peligro yo no se si ustedes tienen tanta memoria ustedes me miran así con cara que no tienen tanta memoria hemos dicho varios peligros ¿cuál era el primero? la ignorancia desconocer el valor del matrimonio hace que uno vote el matrimonio sin darse cuenta de lo que votó ese es un peligro grande el segundo ¿cuál era? ¿la qué? hablan todos al tiempo yo soy sordo la falta de comunicación efectivamente ¿y cómo hace uno para mejorar la comunicación? no hable tanto escuche mucho y sepa preguntar pregunte con cariño y entienda que el mundo de cada persona sea el niño sea la esposa sea el esposo es muy importante esa era la segunda falta de comunicación el tercero falta de tiempo compartido ese es un peligro si descuidas el tiempo compartido empiezas a compartir con otros tu tiempo cuarto la falta de detalles es un peligro terrible y el quinto que es el que toda la gente menciona y que es el más doloroso es la infidelidad es la infidelidad por supuesto la mejor manera de aprender a ser fieles es cuidar humanamente todo lo que hemos dicho pero mire somos creyentes hemos empezado con una oración si de verdad somos fieles a Dios si de verdad oramos al Señor y si de verdad miramos juntos en la misma dirección estoy seguro que el Señor sostiene consolida y hace bella la vida de los matrimonios queridos hermanos esa era nuestra reflexión del día de hoy darnos cuenta lo valioso que es el matrimonio lo valiosa que es la diferencia y la complementariedad diferencia y complementariedad y tercero ver cuáles son los principales peligros hemos mencionado cinco y también los remedios que nos pueden ayudar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo lo valioso fijen